Autoridades estadounidenses dan por muertos a los 11 militares desaparecidos en Florida al estrellarse un helicóptero del ejército. El accidente se produjo la noche de este martes durante un entrenamiento en el Golfo de México, cerca de las costas de Florida. Los cuerpos de socorro que se encuentran en la zona han encontrado restos humanos, los cuales están siendo analizados para su identificación.